¿Qué es la yoga para adultos mayores? En la primera clase es las posturas de pie, las que nos ayudan a nuestras piernas, caderas, a nivel articular y también a nivel de musculatura, aportando flexibilidad y fortaleza a nuestra columna vertebral y también un equilibrio a nivel físico y energético. Vamos a comenzar. Vamos a llevar los pies paralelos al ancho de caderas, los dedos de los pies, planta de los pies firmes. Se relajan los hombros, brazos pegados al costado del cuerpo. Vamos a inhalar y vamos a cerrar los ojos, tomando contacto con nuestra respiración. Inhalen y exhalen suavemente con la nariz y vamos dejando todas nuestras preocupaciones afuera. Luego vamos ampliando, ampliando nuestros ojos, relajamos y vamos a comenzar con nuestro movimiento articular. Un paso muy importante para flexibilizar nuestras articulaciones, mantenerlas sanas y ayudarnos en el proceso de hacer nuestras posturas o asanas. Vamos a llevar los pies paralelos, vamos llevando el peso del cuerpo hacia el costado izquierdo, llevamos nuestras palmas de las manos a la cintura, punta de los dedos. Y vamos a girar tres veces hacia el costado izquierdo. Paramos al centro y vamos al costado izquierdo. Apoyamos nuestra planta. Apoyamos nuestra planta. Y vamos al lado contrario. Apoyamos firme nuestra pierna derecha en el piso, nuestra planta. Flectamos la rodilla apoyando la punta de los dedos. Y hacemos rotación. Lado izquierdo tres veces. Lado derecho. Apoyamos. Apoyamos. Bajamos nuestros brazos, relajados al costado del cuerpo y vamos con el cuello. Vamos a inhalar. Vamos a inhalar. Bajamos nuestro mentón hacia el pecho. Relajamos nuestra cabeza. Exhalando, volvemos suavemente al centro. Inhalamos. Expande. Exhala. Vuelve suavemente al centro. Inhalamos. Nos giramos. Cervical al costado derecho. Exhalando, volvemos suavemente al centro. Inhala. Lado izquierdo. Y luego, exhalando, volvemos suavemente al centro. Repetimos el movimiento tres veces más. Y ahora nos vamos por nuestros hombros. Vamos a inhalar. Ahora, elevamos hombros arriba. Atrás. Juntando homópatos. Exhala. Repetimos. Inhalamos. Subimos. Vamos atrás. Relajamos. Uno más. Atrás. Relajamos. Y vamos ahora hacia adelante. Inhala. Inhala. Hombros. Adelante. Relajamos. Inhalamos. Adelante. Relajamos. Uno más. Inhala. Adelante. Relajamos. Soltamos. Y ahora vamos a empuñar nuestras palmas, brazos pegaditos al cuerpo. Y hacemos rotación. Seis veces hacia afuera. Y luego, seis veces hacia adentro. Extendemos nuestras piernas. Extendemos nuestras piernas. Y ahora, nuestras rodillas. Vamos a inhalar. Flectamos. Exhalando. Estiramos. Inhala. Flecta. Mirada adelante. Exhalando. Extender. Una vez más. Inhalamos. Flectamos. Exhalando. Extendemos. Continuamos hasta llegar a diez ejercicios. Y ahora, vamos con nuestras caderas. Vamos a inhalar. Rotación hacia el costado derecho. Paramos al centro. Y vamos al lado izquierdo. Movilizando solamente la cadera. Paramos al centro. Y relajamos. Soltamos. Ahora, vamos a ir a la primera postura. Uttanasana. Los pies paralelos al ancho de cadera. Los brazos pegados al cuerpo. Mentón ligeramente hacia el pecho. Vamos a inhalar. Vamos a llevar brazos arriba. Estiren al máximo. Estiren al centro. Vamos a unir la bronca. Y vamos a llevar lentamente hacia adelante. Estirando nuestra columna. Desde la zona pélvica. Cuidando de no curvar la columna. Y luego, suavemente, vamos relajando. Hasta donde puedan llegar. Si llegan ahí, no hay problema. Cada una a su ritmo. Y sin dolor. Luego, llevamos el mentón al pecho. Hundimos el abdomen. Y subimos. Relajamos los hombros. Y vamos a repetir. La postura. Una vez más. Hacia adelante. Vamos a inhalar. Elevamos. Estiramos. Brazos pegaditos a los oídos. Flectamos desde la pelvis. Llegamos al centro. Estiran un poquito más. Y soltamos. Relajamos. Observamos. Observamos que llegamos un poco más abajo. Llevamos nuestro mentón hacia el pecho. Y subimos. Relajamos los hombros. Relajamos. Relajamos. Respiren suave. Profundo. Y ahora, vamos a abrir. Más allá del ancho de caderas. Pies paralelos. Vamos con nuestro abdomen contraído. Haciendo. Brazos al costado del cuerpo. Vamos a llevar el pie derecho hacia el costado derecho. El pie izquierdo ligeramente hacia adentro. Y vamos a flectar nuestra rodilla. En 90 grados. Relajamos. Nuestro abdomen y glúteos firmes. La cadera hacia adelante. Elevamos ambos brazos a la altura de los hombros. Y llevamos la mirada al costado derecho. Respiren suave. Tres respiraciones en la postura. Y luego, extendemos nuestra rodilla derecha. Bajamos ambos brazos. Traemos el pie derecho al centro. Y luego, vamos al lado izquierdo. Cada una, respetando sus límites, vamos a flectar la rodilla izquierda. Extendemos ambos brazos al nivel de los hombros. Manteniendo columna hacia adelante. Abdomen hundido. Miramos la palma izquierda. Respiren. Tres veces. Tres respiraciones. Exhalando, estiramos nuestra rodilla. Bajamos brazos. Y traemos el pie al centro. Vamos cerrando. Y ahora vamos a realizar Vikrasana. O el árbol. Vamos a fijar un punto al centro. Las plantas firmes, juntas. Piernas contraídas. Y glúteos y abdomen bien apretados. Vamos a inhalar. Vamos a flectar la rodilla derecha. Vamos a apoyar la planta a la altura del tobillo izquierdo. Palmas juntas. Elevamos. Mantenemos. Tres respiraciones. Tres respiraciones. Relaje los hombros. Y luego, exhalando, bajamos ambos brazos. Apoyamos nuestra palma en el piso. Relajamos. Y vamos a ir ahora al lado contrario. Peso hacia el costado derecho. Flectamos rodilla izquierda. Apoyamos nuestra planta en el tobillo derecho. Manos al centro. Estiramos. Relajamos. Relajen los hombros. Mandíbula, mejillas. Respiren. Vamos a inhalar. Relajamos brazos. Apoyamos la planta del pie en el piso. respiración amplia, profunda y ahora nos vamos a un minuto de relajación nos apoyamos estiramos nuestras piernas hacia adelante y bajamos suavemente hacia el mar los talones se abren hacia los costados para que las manos hacia arriba mentón ligeramente hacia el pecho nuestro abdomen hundido manteniendo la columna lo más firme hacia el piso relajamos nuestra planta de los pies piernas, los glúteos, estómago el pecho, los hombros, brazos, dedos de las manos seguimos con el cuello, mentón la boca ligeramente entreabierta relaja la lengua mejillas, la nariz los ojos, frente y cuero cabellino nos quedamos un momento allí disfrutando de un minuto de paz y tranquilidad la boca, la oreja, la nariz la boca, la nariz las manos, la nariz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al centro podemos quedarnos en postura fácil con las piernas cruzadas o en esta postura de diamante. Namaste.